Música No me jodas, hermano, venga que ya estás fuera Que me estás diciendo loco, eres la gente Yo me hacía Martín el Corsese Solo te pido una cosa, mírame a los ojos aunque te cueste Aunque me cueste, te lo digo en el ritmo Porque no tienes ni idea de hacer hip hop En los guarros no es printo Tú sales corriendo, pero delante van tus cinco No le pillan a los otros, te pillan a ti porque tienes cara de tontico Tú bailas de bow, por las noches con la canción de Paquito Hermano, cállate, que me estás diciendo puta si tú eres sustrucha Si me viene loquete, mi compadre, vengo aquí, por aquí, por allá Te lo meto en la capucha, no me jodas, hermano, te pillas, por tonto Venga, tete, encima me chivo, le digo, ese hijo de puta lleva un kilo y medio Venga, y sus colegas lo mismo No me lo pillan, te lo paso a mis amigos Y ellos sí que fuman, yo no fumo Tú estás así, en unos años estarás macidado solo por consumo Cállate, que vas de subido, yo de una hostia te bajo los humos ¿Te molas lo de gritar? ¡Cómeme el culo! Hermano, cállate, que me estás contando puta, yo suelo TV real Se acabaron las tonterías Qué putada que no sientas presión por tu novia y tampoco la sentías, no me jodas Hermano, te pides saltando, mírame a los ojos, dime lo que estás sintiendo Es un dolor crónico, es un dolor de cabeza y... Que te calles, te agaches, me comas los huevos No entiendes nada de esto, no entiendes de este juego Un día dijiste que las petas ruedan Se petan a tu madre en medio de un ruedo Subnormal Chaval, tu cabeza por el suelo Toyaco, vas en barrio y crees que vas en vuelo Este chaval se cree que rapea Pero yo soy más de pegar una hostia y te nocea Nada, te quedas sin ideas Es verdad que te gustan las gordas, pero también las feas También las feas, cállate primo que tú eres un bobo Y esto es más para ti, vete, ve mi loco En mi barrio hay un dicho Mujer que con tachope tiene espalda de toro Me la suda Cállate que eres un pinpin No disimules con las paletas Que todos sabemos que abajo tienes un ferrocarril Me la suda con las pinpin, te hago la de la chiquitaca nena Una femenun turba, taca taca de tu abuela No me jodas, mi mano ya está afuera Mejor que no entre este té porque soy un fiera Creo que tu reloj ya se queda sin tic-tac Te pajeas viendo vídeos del tic-tac Pajero de mierda, so cabrón Te huele el sobaco a salmón Sobaco a salmón Y los pecas con esos calcetines verdes de multicolor No lo sé, no los llevas Ay, cómo te huele el alerón No te has equivocado Los calcetines verdes eran de tu novia y eran los pies Porque no se los lava, se los lava una vez al mes Huelen a miel Huelen a miel Hermano, no te enteras Sobaco no huele a miel Huele a miel da pa' que te lo riegas Te lo está diciendo un moro y que viene de Canarias Alias, un río pa'l Charlie